Vamos a bailar la cumbia de su hermana de la Dolphin La cumbia de la Miguela Esa noche para el perro y Draculín Vamos a bailar y dice La cumbia de la Miguela Ahora apretando los cachetes Adolfo Y dice Ahí va para el Roy Peñón de los Baños Ese es el Draculín Adolfo Apretando los cachetes Y dice Dice Pedro Perea siempre será recetado y nunca igualado Valora Junior siempre la conga José Nacho Boxer Alex Duro El longa Ahora no te vas a rascar los huevos Y dice Vaya sabor Se lo van a los PCB Ese quien es Jimmy Siempre la conga Este es de parte de Griseta Para Daniel Con mucho amor Según para Daceli Quinto Cayo Pedro Para Ricardo Lestin Y JBC JBS Adiós Vamos a bailar todo mundo Esa noche Dice Pedro Perea Que Dios se bendiga y te vea Te haré Ritmo Como quisiera ser lágrima para rodar por tus mejillas y morir en tus labios rojos Mis diarrogas Del Maguitos A conga y en serio conga Ahí salchona El chino Ya virala para que me vas a prestar Y dice Se llama la cumbia de la Miguela Son los sasasalbichos Lula Puebla Todos los ciudadanos del barrio Chemo Poniseco Charalte y Cachupa de Perea Chicharrón Enano Piolín Pinocho Pocho El Giner y el Bala Toda la familia Conguera Y dice Ahí va para el Cuchara Recién llegado de los Estados Unidos Con la zona se hace parece a George Bush Compadre Toda la banda con San Rose Hoy y siempre Se lo van a los coyotes de Calaslaco Llegado el Vaca Terra Chirolo Moñejas Hoy y siempre Ahí va para la publicidad Es libertad Hermano Zapia Capulac Para el Perlochas Y el Tepis Siempre la conga Para Barda El Gato Y el Zanga Saludos para Aidoal De Susi Esta noche Ahí va para el Perro Que se ha viendo Cómo enterrar la estaca Ahí va para la publicidad Duros de la salsa Ahí va Ahí se ha dejado el Chino Toda la familia Campos Allí en Santa María Allí en Santa María Se va Se llama la cumbia de la Miguela Ay mamacita Si no tuvieras ese hermano Está pinche feo Ahí va para la señora Leticia Y Ricardo Y Ricardo Su maestro de natación Richard Bueno pues un solo para el maestro de natación El amigo Richard Que hoy nos acompaña directamente Desde Venecia De Chiquita Chiquita Xochimilco Tenemos un solo para mis hermanas Las cachetonas Dígate Adolfo Igualito que las tuyas Solo a Adriana A Miriam Y la familia Ramírez De parte de Bernardo Y el bote de Jalatlaco Y la familia Ramírez